No sé, como diez semanitas, más o menos, mira. Mira. ¿Viste? Que ya me empezó a salir barriguita y todo. La verdad, yo no entiendo por qué me odia tanto si en verdad no tiene nada con Mari. ¿Cómo va a tener algo con ella si usted siempre se atraviesa? ¡Auxilio, ladrón! ¡Auxilio, ladrón! ¡Auxilio, ladrón! Porque yo sé que eso no es cierto. Es que, ¿cómo le voy a creer yo a Nani que tú eres pobre? Todos quieren con Marilyn. Solo por el canal RCN Novelas.